Vamos a hacer primero, vamos a copiar lo que tenemos acá, lo vamos a copiar acá, ¿ya? Mira, ve, por acá nosotros tenemos la raíz cúbica de 36 por la raíz cuadrada de 6 por la raíz cuadrada de 18 por la raíz quinta de cuánto? De 32, ¿no? Entonces, fíjate bien que a nosotros nos están pidiendo que simplifique. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es comenzar desde el radical que está más internamente, ¿no? Entonces, por acá nos están diciendo que la raíz quinta de 32, ¿cuánto es? Es 2, ¿no? Ya está. Por acá me está quedando 18 por 2, que viene a ser 36, o sea que si le saco la raíz cuadrada me va a quedar 6, ¿no? Nuevamente tengo 6 por 6, que viene a ser 36, y nuevamente le tengo que sacar la raíz cuadrada, ¿y cuánto nos saldría? 6, ¿no? Después tendría 36 por 6, que viene a ser 216, o sea que si le saco la raíz cúbica a 216, viene a ser 6, nada más. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta del problema número 12? Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta del problema número 12?